El Trabajo de la Víbor 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 Una disculpa Exceso de emoción Multelo Te voy a denunciar cabrón Pasame a tu mamá Pásame a tu mamá Pásame a tu mamá cabrón Una disculpa Llega un poco rápido Me han dicho que estaban vendiendo un McLaren O no se que esta pasando Y luego llega uno a esta ciudad A ver Tira un poco de barrio aquí Vente Se lo pide al jefe Y listo Si alguien te lo presta también vale El rollo es tener el dinero a la hora de ganar el evento El jefe me puede hacer un préstamo Total El ya sabe que pago bien Yo decía a tu jefe A tu jefe A mi jefe ¿Quién es mi jefe? Claro coño pues el no El que esta el negro ¿Quién? El negrito mira El negro Este negro Ay wey que pedo cuando el micrófono es Una chupadita A ver Ay que se que fundo toda la familia ¿no? Escuchame los que tengan... Mira tengo... Tengo siete melones disponibles ahorita para... Mira mira justo Tengo tres güey bueno Si lo ganamos no lo quedamos va a toque Luego hacer una fiesta y listo Pero habían dicho que era de los que ya estaban aceptados ¿no? De las donaciones No no pero si el le deja el dinero Eso no es cosa mía Si tu tienes un colega que te deje 10 millones Bájale ese verga no yo no puedo bajar Claro ¿Alguien gusta darme 10 millones? El rollo es que me den 10 millones a mi Que ese es mi coche ¿Qué? ¿Ya empieza o qué? Hay que ir corriendo No se vale dar puñetazos y matar a los rivales ¿Ha quedado claro? Si si Yo tengo una pregunta patrón ¿Cómo esta Shirley? ¿Todo bien? Si tu eres muy gracioso Al final te vas a nadar allí en la noria Ya verás Poneros ahí detrás de la línea Cuando el helicóptero levante el vuelo Dime No importa la ruta ¿verdad? Podemos ir por donde quiera No, no, no Cada uno puede ir por donde quiera Eso sí Vamos a saber si vais en coche o no Que hay poderes mágicos para ver eso El que lo haga legal Perfecto Si llevo un coche Menos 10 millones y un coche El otro evento fue más chungo Pero como que estoy muy cansado ahora Para hacer una ruta hasta el Monte Chile a correr No, creo que eso está muy lejos Así Por eso, por eso Pegaros al coche Venga, todos pegados al coche Los que vais a participar Nadando por la playa Los que no Para ahí Cuando el helicóptero levante vuelo ¿Vale? Ok Ok Vale, vale Vale, cuando el helicóptero... Vale, dale, dale Venga, a correr A correr Esa piche manera de bueno cuando el helicóptero... Venga, venga, a correr 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 No, Fifa Venga, a correr Me llevan los tenis, esa madre 1 3 4 Un Como Se Se Venga,抑en Necesito que se quite este güey, espero que no le moleste que lleve su coche, yo se lo reparo llegando ¡Quítate güey! Música Güey que pedo, que pedo, me le cierro, me le cierro, me le cierro ¡Toma vez! Ya está, ya está, ya está Listo ¡Ah hombre! ¡Ah! ¡Ah! Ya se me cazó el pinche dedo güey, ¡Ah! Bueno, enhorabuena tío, enhorabuena ¡Yeeeeee! ¡Hola! ¡Felicidades señor! ¡Felicidades! ¡Ah gracias! ¡Pero no me grites! ¡Felicidades! Ahora viene la parte del dinero Aguanteme tantito, tengo que negociar algo con mi patrón ¡Felicidades! 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 Buenas Buenas patrón ¿Qué onda mi güey? ¿Cómo va todo? Hola Todo bien, todo bien Todo chido, es el encargo Me acabo de ganar ese de allá, el blanquito Aquí se lo cuido Ya está, gracias Dígame señor ¿Le puedo tomar una fotito a su carro? Sin problema, lléveselo si quieres Se lo presto, nomás tráigamela entero Ah, caray, a ver, déjenme darme una vuelta Vaya, vaya, vaya La de un kilo de ayuda, pues bueno Es una organización que La subsidian ellos, entonces Busque por favor un kilo de ayuda Y ahí le va a salir toda la información Lo buscó como fundación Y es una ONG Un kilo de berenjena También está buena ¿Y cómo le podemos dar seguimiento a las donaciones Señor Diego? Conmigo, conmigo señor, yo le voy informando Como la excavación de pozos profundos Ah, ok, perfecto Hablando de un kilo de ayuda, ¿qué güey? Muy bien, muy bien Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes por apoyar Qué buenos caballeros Ya sabe, ya sabe ¿Qué es su nombre señor? Cabeza de rodilla Para anotarlo aquí mi lista de donadores Johnny Sims Ah, Johnny Sims Ahí está Johnny con J 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 ¿De por casualidad no conocerás a Johnny Valkenry? Es mi primo, es mi primo El caminador Ok, ¿quién sigue señor? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le doy? Sub inspector de policía No mames ¿Qué es eso? Preguntar por El comercio de policía La comida y la bebida Ok, 200 Cada uno Leche de burra 200 No, la leche de burra 250 Porque es leche bronca El agua 200 Y la pizza 200 Y el piquete es de gratis Ok Serían 5 y 5 Ok Pero, ¿leche de burra o agua? Llévesela de burra señor, le va a gustar También tenemos la leche de sacarías Por si gusta Además que no regresan por él Bien señor Esa leche de burra a veces Queda pelos en la garganta Pero está buena Son pelos de vaca No te preocupes Le informo Le informo que este local Está apoyando A una organización No gubernamental Una ONG En la creación de pozos profundos Para los niños en África Claro, claro ¿Gusta apoyarlo? Su venta Sin apoyarlo Sería 2 mil Pero si lo redondea Serían 5 mil Usted dice Si gusta aparecer en la industria Para los pequeñitos Para los pequeñitos De donadores Exactamente Tómenlos en cuenta por favor No tienen los recursos Ya mire Mira de hecho Hay uno aquí atrás Espérenme Déjenme voy por él Para que vea que sí es cierto ¿Qué onda perros? Apoyando a la causa Ey Ya la Ahí está Tenemos un Ya la apoyaste Puto No viene de África Pero Soy africano Pendejo No me ves Soy negro por dentro Sácale el chile Para que vea Que eres africano Soy africano wey Sacra el chile Si es africano Ok ok Si 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 Tiene todo Claro porque Porque su mamá es este Blanquita Por eso salió Salió igualita su mamá Charlize ¿Te lo ves güera pendejo? Ya sea africano No mames Trabaja aquí No me ves Va pa Donale puto No seas cojo Páctale el fierro Igual así dona El fierro El fierro El fierro El fierro El fierro El fierro Donale wey ¿Qué onda Pepito? ¿Cómo está? Todo bien No tengo pa comer Wey Donale Y yo ni mis hermanos Donale Donale Ya todos están donando Tengo 45 hermanos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por apoyar A los niños De africanos Pero no era para agua Mi papá cogía mucho No se lo ha dado Ok ok A ver Deme permiso Deme permiso Por favor Retírense Para que le dé Acá venganse de ese lado De ese lado Acá van a salir de lentes ¿Y este nano ¿Qué hace acá? ¿Cuál es la de hijo De tu puta madre? ¿Te le diga nano? ¿La pidieron ID? Mira pendejo Donale Es mi hijo Es mi hijo Es mi hijo Programa de manutención ¿Qué es lo menor Es cuelado? Donale ¿Se le dijo el patrón ¿Cómo va a hacer la de pedo? ¿Vean un tiro o qué? ¿No se ha escuchado? Ya de verdad Aquí nadie va a dar tiro A la verga Papá Ey calmado El hace security Papá ¿Puedo matar a ese señor? Bueno apláquense a la verga Ahora sí security wey Papá ¿Me puedo matar? Ahora sí security ¿Qué verga dices vato? Gracias Vamos para afuera Echa un tiro Vente ¿Me puedo matar? Ahí está esa señora Muchas gracias Ya está gracias Gracias usted señor Y me voy a jalar más ¿Tú qué culero? ¡Órale cúrrele perro! Ya pego El ya donó El ya donó El ya donó Y es de áfrica Es una donó Ahora sí Se convierte en una donación obligatoria Nos vemos, gracias Gracias a ustedes Gracias güey, voy a comer gracias a ti Consigas otro security Eso no sirve De nada, de nada niño Ahora si ya puedo Continuar esta conclusión A ver, a ver, que le ven La presión del vato ahí Enfrente güey Claro, claro, la organización La organización Está en regla, todo bien Pero ya no nos enseñó Eso ya me joco un pelo en la foto Estoy hablando con el señor Así que Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda a los niños, ayude a los niños Está llorando el niño Me pienso donar un tipo de doble Pero con la actitud de esta persona Yo no pienso donar nada Es un niño africano Lo traemos ahí para que chequen Cómo están sufriendo Yo se lo de aquí Este es puto Yo no dono nada ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? No, no quiero nada No se ha venido Porque oí las noticias Este... Sácale el arma Díganme de qué proyecto Tienen en mente Que he visto ahí Que están escribiendo Para la educación de África Y a mí me interesa más Que los niños estén educados Que no sean así Chillones como este Que está aquí No le hablas así Que es mi hijo ¿Quién te faltó respeto, hijo? ¿Te faltó respeto ese señor? ¡Ese puto! ¿Es lo número uno? ¡Eaah! ¡Eaaah! ¡Eeah! Cadeneero, cadeneero Que no hay nada No mames, bebé Me va la piche de bobo Dale sombrero ¿Cuál es este? Dale comallero Voy a tener que proceder a darle un batazo Por las buenas y por las huevos A los tres que están aquí Quítenme a este vato de encima Les doy un millón a cada uno Primero suerte el millón y va No Dale chaval Me da mi millón Dale el millón Dale el millón Yo el millón se lo iba a dar a la fundación No, no, no Dale el millón Dale el millón Yo el millón se lo iba a dar a la fundación Si? Pero ya que me han estado jugando las pelotas todo el puto día Lo voy a dar al millón al niño Niño por eso me tu cuenta bancaria No quiero dártelo en efectivo No, no Que lo saques Si, déjalo, déjalo No, déjalo, déjalo Yo no voy a sacar un millón aquí Yo voy a dar por cuenta bancaria Si, si, que se lo pase Que se lo pase por transferencia Anótele, anótele Dame tu número ¿Cuál era? ¿Dónde era? Si sabes cuál era la cuenta bancaria En este wey estoy aprendiendo Es en identidad wey En el teléfono que viene Tiene a hablar la ambulancia ya Ocho Siete No le hagas caso ese pendejo Saca ¿Qué pasa? Tres veintiséis Tres veintiséis guión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tres veintiséis Pertón es que es la madurez Es la madurez perro Si, 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 claro Que madurez es una feria la ve Ya está creciendo Ya está creciendo Está creciendo Estaba para la fundación Pero pues me han rascado feo las pelotas Pues nada pues que di otra feria para la fundación Tres veintiséis Pero no me llega perro Uy no le ha llegado eh Uy ya me llegó Uy ya me llegó Ahí está Uy lomo Buenas buenas Adiós hola jefe Vale pues Por aquí hay un Muchas gracias Tengo que ir a comprarme otro puto gorro por el que me reproduzco en el baile Pidieron para médico Ey aquí ahora nos Aquí ahora eran las putas Tiene de hablar a las putas Ya revivieron al cadenero Qué no hay...no hay ni una Ah bueno...ah la femme Ahí hay alguien me puede atender por favor ¿Tú por qué me mataste? ¿Qué pasó? Porque son los dueños del patrón Pues ya hablé con su otro superior ¿Alguien me puede atender? Amigo hay alguien ahí queriendo comprar algo ¿Y este quién es? Eh, dígame, sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Otra vez aquí afuera, Pablo. Bueno, el morenito ya ven. Pablo, matalo, patrón. Pues el morenito me dijo que entre. ¿Cuál moreno? ¿Y qué quieres? Voy adentro. ¿Vas a donar? A ver, ¿a quién le vendo? Yo digo que piso. Dale piso a ese perro. Piso, piso, piso. Hola, compa, acá estoy. ¿Compa? Es contra, ¿verdad? ¿Qué fue, compa? Fue un millón a huevo, ¿verdad? ¡A la pista! Ya con esto le debo, le debo menos a este hijo de la verga, güey. Hola, señor.